Mucha gente criticaba que no iba a llegar muy lejos No es un hombre de trabajo, va a ser un vago lo ha puesto Hoy se tragan sus palabras, subestimaron al viejo En bronquiteca ha nacido, su fianza fue el matamorón Aprendió de lo bonito de la vida y de sus modos Con él que daba de otra tuvo que salir del toro Trabajando de enfermero mi madre salió adelante Fue navegando ese barco nunca la olvidé doblarse Por darle buenos consentos y sacarnos adelante Me alejé de mis terrenos, me salí para buscarle Vení a hablar lento en Florida donde empecé a hacer mi cali Y aquí seguimos pegando y a nadie puede pararme La mujer que está a mi lado Dios la mató para mí Mucha gente se oponía, no quería vernos feliz Mi Dios me mandó tres hijos, ¿ya qué más puedo pedir? 2016 recuerdo fecha que me parte el alma Fue cuando murió mi padre, no lo olvidaré por nada Hoy soy un hombre derecho gracias a su enseñanza Lo más valioso en la vida es mi señora y mi madre Mis hermanas y mis hijos, mi abuela y chucha Usted sabe que para lo que se ofrezca Aquí yo estoy pa' torarle Con los cristales almados de color gris en la tajo Un F-150 tira esquina en el trabajo Porta una nueva cortita, la traigo en sordia del vato En una 4x4 se me despecha la mente Me gusta la adrenalina, corear un motor potente Me llamo Isaiah Velázquez, la caiba para mi gente